Miren el tipo de máscaras que está permitido usar aquí en Francia Y miren, la del Zorro no te puedes poner, ni tampoco esta de aquí Pero puedes venir con la de Vendetta, Darth Vader, de Buzo de la Segunda Guerra Mundial Amigos, creo que este video voy a subirlo después de casi 6 meses Que no hemos subido ningún video al canal Con el tema del COVID hemos estado restringidos en toda Europa y principalmente en España La mayoría de países en Europa tienen restricciones especialmente con España Entonces si viajas por ejemplo de España a Alemania, necesitas prueba de COVID Necesitas quedarte en lockdown, incluso ahora a partir de finales de noviembre Cualquier ciudadano de la comunidad europea que llegue a España también necesita una prueba de COVID Así que hoy salimos desde Barcelona a París en avión Porque al parecer en París no hay restricción Cuando viajas desde España no hay restricción para que llegues con prueba de COVID Que vamos a ver que tal nos van esta travesía Esperemos que nos dejen entrar Tenemos la documentación lista Y salimos desde la estación de Sainz al aeropuerto a ver si podemos llegar a París Ya llegué al aeropuerto Pero es un caos Llegar desde la terminal 2 Que es la terminal que usualmente sale en la mayoría de vuelos Ahora tienes que llegar a la terminal 1 Porque como hay menos vuelos entonces todos salen desde la terminal 1 Y usualmente había un bus que te llevaba de la T2 a la T1 que se demoraba 10 minutos Pero ahora ya no hay ese bus Entonces tienes obligatoriamente que tomar el metro Es decir, si llegaste Tengo un video, les voy a dejar el link aquí Ahí les explico como llegar desde la estación de Sainz al terminal 2 Ya puedes llegar así a la terminal 2 Pero una vez que llegas a la terminal 2 Vas a tener que comprar el ticket de metro Que cuesta 5 euros O Esperar un bus Que si es gratuito Pero tienes que esperar ese bus Si ya no es el bus normal Si no este es un bus especial Que voy a tener que esperar Para que llegue a la terminal 1 Así que ahora estoy Corriendo a buscarme la puerta de embarque Porque se me va el avión Es el daño colateral de estar con la mascarilla todo el día Tienes que tenerla puesta durante todo el día Bien, acabamos de llegar de hacia un frío malito aquí Estamos en el aeropuerto que se llama París Bébou Algo así en francés En español se lee como Béaubais Algo así Es un aeropuerto que queda a una hora de la ciudad de París Así que ahora nos queda por pasar migración Vamos a ver si migración No nos piden ningún documento de COVID o algo de eso Porque habían unos formularios en la página web del aeropuerto Y bueno, con todo los llenamos En donde tienes que declarar De que no tienes síntomas de COVID Que no has tenido durante los últimos 10 días Fiebre O algo así Entonces Pero no estoy seguro si es que nos lo van a solicitar Porque estamos llegando de España Así que vamos a ver Pasamos migración y veamos si nos piden esos documentos Pero mi solos ha confirmado No piden nada Incluso en la sección donde pedían pasaportes Y eso estaba cerrado No había ningún policía Porque usualmente cuando he viajado a Francia Pueden ver en los otros videos que tenía De cuando llegaba a Portoé Incluso a París La vez anterior sí había control de pasaportes Pero ahora no Nadie está controlando pasaportes Así que confirmado No hay control ni de COVID Ni de pasaportes Desde España a Francia Hoy 18 de diciembre del 2020 Así que salimos del aeropuerto Vamos a parirnos con una hora Más o menos del bus Así que nos vemos en París Amigos estamos en París Y ahora que están saliendo de lockdown Es increíble como pueden aprovechar los monumentos Todas las plazas que usualmente están repletas de gente Ahora están completamente vacías Miren Estoy en el Palacio Royal Esta es la plaza del Palacio Royal Y está completamente vacío Y justamente estoy con un amigo que es guía turístico Que es Julian Pero por ejemplo incluso ahora En el verano cuando estaba abierto el Museo de Louvre Podías ver la Mona Lisa frente a frente Y quedarte ahí el tiempo que tú quieras Porque usualmente cuando yo vine acá la primera vez Fue en el 2017 Tienes 30 segundos para ver la Mona Lisa Y de ahí ya te tienes que mover Porque hay mucha más gente esperando Pero ahora es increíble como los campos de liceos Que están justo en esta plaza Están completamente vacíos Por decirlo así O sea puedes disfrutar del arte que te brinda París En el centro de la ciudad Sin presión de los turistas ni nada de esto Está completamente vacío Hay bastantes policías Eso sí porque tienen que cuidar Que no haya amontonamientos y todo eso Y también tienen que cuidar Porque hay gente que quiere salir a protestar Por las restricciones y todo eso Pero como pueden ver Esto está completamente vacío Lo que nunca se había visto Una ciudad de París Del centro de París vacío Para disfrutarlo es increíble Miren estos pasajes usualmente Están repletos de gente Tienen tiendas exclusivas y todo Pero ahora están completamente vacíos Aquí en Francia estuvieron en lockdown Desde marzo hasta junio En completo Están parecidos a lo que tuvimos en España Y de ahí la situación se agravó Y estuvieron en otro lockdown Desde noviembre hasta el 15 de diciembre Ahora tienen también toque de queda De 8 de la noche a 6 de la mañana Pero es increíble la cantidad de espacios vacíos Que hay de tiendas cerradas Que hay las oportunidades que tienen De caminar y no tropezarse Con la cantidad absurda de turistas Que habían siempre aquí día a día Es increíble Miren lo que encontramos Test de COVID gratis en la calle Vean este de qué Test de COVID y con resultado en 15 minutos Y son gratis ¿Cómo? Perdón, creo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Sí El test es gratis Pero la experiencia es única Es increíble Se tiene que ponerse con este Como no sé Y todo Como se cotone Este aquí Casi por 5 segundos Es increíble Como aquí en Francia Y el test es gratis Y no solamente para ciudadanos franceses O de la Unión Europea Cualquiera puede venir Inscribirse Deja sus datos Y el test es gratis Y tiene el resultado En 15 minutos No tiene que pagar nada Así que vamos a ver Tengo que esperar 15 minutos Para ver el resultado De mi test Ya tengo el resultado Y es negativo Gracias Sí Negativo ¿Por qué no? ¡Oh! La verdad Tengo menos de 15 minutos El resultado Pero lo asombroso Es que le pregunté a la enfermera Y los test son gratis Y son auspiciados por el gobierno Y una farmacéutica Una farmacia Y son gratis para todos No tienen que ser residentes europeos Ni franceses Tú les dejas tus datos Y listo Imagínate Con esto me acabo de ahorrar Como 150 euros Más o menos Que es lo que cuesta Una prueba De estas en Barcelona Todos los restaurantes Solo tienen que vender Para llevar Igual los bares Hay bares que venden Bebidas alcohólicas Solo para llevar Pero miren la cantidad De gente que está En los parques En la calle Incluso en algunos Pasadizos De los restaurantes comerciales Compran Y se sienten Ahí a comer Porque comer En la parte de afuera Hace frío Ahora estamos Más o menos A 10 grados En París Estaba lloviendo Una mañana Ahora dejó de llover Pero esto es parecido A lo que pasó En Barcelona También que tan pronto Como pudimos salir Del lockdown Y los restaurantes No podían abrir Solo vender comida Para llevar Tenías que comer Y te comes En parques En las bancas O mucha gente En las calles Estaba comiendo Así que aquí veo Lo mismo Aquí se repite La misma situación Este típico Aquí en Francia Se come raclette Que es una mezcla De patatas Y jamón Y queso Que ahora Ahora les voy a explicar Pues básicamente Esto de aquí Aquí es básicamente Un raclet Con potatoes Meat Un tipo de meat J'ai conseguido Algunos pickles Y obviamente Un raclet Cheese Melted On top Así que básicamente Mixed Everything Y Un raclet Un voilà Un voilà Un voilà Bueno, ahora estamos en los campos de Liceo, en Champs-Élysées, y aquí parece que no ha pasado nada, no ha habido COVID ni nada, porque la cantidad de gente que hay aquí, incluso haciendo fila para entrar en las tiendas, es increíble. Miren, pueden rentarse incluso el Ferrari por 89 euros de aquí, y pueden manejar. A pesar de las aficiones, hay una cantidad increíble de gente, más que todo en los puntos turísticos de la ciudad, pero de ahí en otros lugares, como les mostré anteriormente, el comercio es mínimo, las tiendas están cerradas y todo eso, y lo más impresionante es que como les mostré, los tés son gratuitos, y también mira lo que nos dieron en la calle, mascarillas. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos caminando en los lugares más turísticos de París, y yo estuve aquí en el 2017, y vine a Notre Dame, y esto estaba repleto de turistas, había grupos de turistas por todo lado, walking tours, era imposible incluso tomarse una fotografía aquí, y ahora está completamente vacío, y además está en reconstrucción, entonces es sorprendente, miren, les muestro, ahora pude sentarme y comer aquí algo y tomar junto a Notre Dame, que eso antes era imposible por la cantidad de gente que había, pero ahora mucha gente compra la comida y está sentada aquí comiendo. En abril del 2019, la catedral sufrió un accidente, estuvo en llamas, entonces una de las torres principales se vino abajo y sigue en reconstrucción. Desde entonces, sí que todo el alrededor de Notre Dame está cerrado, no podemos llegar cerca a Notre Dame si no estamos en la plaza frontal, pero la gente viene acá a comer, a tomar sus fotos y todo eso, pero es increíble lo que está pasando antes que estar en una ciudad tan, tan turística, que era imposible caminar por las calles o estar tan cerca de los monumentos clásicos, y ahora está completamente vacío. Entonces tengo aquí conmigo a una francesa que parece ecuatoriana por el acento que tiene, pero es más francesa que nadie, así que cuéntanos Sophie. Sí, por lo que sabemos, Francia ha tenido dos lockdowns, ¿verdad? Uno en marzo y uno del que recién salieron, ¿verdad? Sí, de verdad. El primero empieza una semana o dos semanas después de lo que teníamos en España, era la misma que para nosotros, como tres meses, un poco más. Después, de nuevo, estaban libres, sin restricciones por meses como nosotros. Y bueno, cuando nosotros, cuando la segunda ola empezaba aquí, por ejemplo, en España hemos hecho restricciones como el toque de queda, cosas así, pero aquí han empezado un segundo lockdown completo. Entonces, la única diferencia es que en Francia han hecho una permisión para la gente que vive aquí de salir de su casa al menos una hora para correr, para hacer compras, etcétera. Solo necesitaban una autorización, un papel que explica por qué son afuera. Y este segundo lockdown han empezado así, con una hora para salir, pero como estábamos cerca de las fiestas de fin de año, han empezado con una autorización de tres horas para salir y comprar regalos de Navidad y cosas así. Y ahora, desde la mitad de septiembre, el gobierno ha abierto de nuevo el país para probar las fiestas, pero obviamente con un toque de queda, que es de las ocho de la tarde a las seis de la mañana. Y con eso también tienen restricciones, los bares y restaurantes son cerrados. Y muchos lugares también son cerrados porque no pueden abrir con todas estas restricciones. ¿Y qué piensas de esta situación que ahora se puede caminar en París y visitar los lugares turísticos que antes eran imposibles? Es más, creo que hasta muchos franceses ahora salen a visitar sus propios monumentos porque antes era imposible hacerlo. Sí, verdad, pero también pienso que, bueno, hay dos partes. La primera que es chévere para nosotros, que es súper bien porque podemos viajar con suerte, con menos gente en los monumentos, que es súper bien. Pero también hay la parte pésima que es que porque estaban cerrados todo este tiempo, ahora se van como locos a comprar las cosas, entonces tal vez los monumentos son vacíos, pero las tiendas son rellenos, ¿se dice así? Sí, llenas de gente, sí, sí, sí lo vimos en algunos lugares estuvimos, que parecía que no había COVID y que la gente se amontonaba a comprar. Sí, entonces es una, bueno, hay dos lados de eso y también, sí, los franceses o como en cada país pueden visitar sus propios monumentos, pero es una ciudad turística, entonces sin turismo no hay business, no hay dinero, entonces cómo mantener toda esta historia, este patrimonio sin ingreso, sin el ingreso habitual. Y por ejemplo tenemos un amigo con quien estamos ahí de visita, que es un guía turístico y hace un año no puede trabajar bien porque también la población francesa no necesita la misma ayuda, que los turistas de otros países no son las mismas, todo es diferente por ellos y es toda una parte de la populación de París que han perdido su trabajo. No, y eso es verdad, justo donde nos estamos quedando ahora, nuestro amigo es ya turístico, pero también tiene un más cerrado en historia y no puede trabajar porque museos están cerrados, agencias turísticas están cerrados, walking tours no existe en este momento, entonces no solamente pasa aquí, sino pasa en todo el mundo, así que como hemos visto en publicidad tanto en España como aquí en Barcelona, decían que hay que apoyar el comercio local, o sea apoyar las tiendas locales en vez de estar comprando para grandes cadenas y todo eso, así que yo creo que es una recomendación válida porque así el dinero se queda en la ciudad o se queda en el país donde la gente en verdad lo necesita, hoy es lunes 21 de diciembre y justo hoy en la mañana empecé a leer de que el Reino Unido está completamente en otro lockdown, están en confinamiento nuevamente, quieren ser solo un par de días antes de navidad porque encontraron una nueva cepa, una evolución de COVID que supuestamente las vacunas que ya están distribuidas en algunos países no van a protegernos de esa cepa de COVID, así que es otra razón para mantenernos en casa y mantenernos encerrados. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.